Durante estos cuatro años y medio, el presidente Rafael Correa no ha hecho mayores cambios al interior de su gabinete ministerial. Es el caso de Vinicio Alvarado, quien ocupa la Secretaría de la Administración Pública desde enero de 2007. De Ricardo Patiño, que fue ministro de Economía, ministro del Litoral, de Coordinación de la Política y hoy es canciller. O el caso de José Serrano, quien fue secretario de Transparencia, luego pasó a la cartera de justicia y ahora es el titular del Ministerio del Interior. Algunos analistas consideran que estos cambios internos obedecen a que el primer mandatario confía demasiado en pocas personas. Sin embargo, el papel político que tienen es mínimo. Los ministros son figuras importantes, pero no son tan importantes frente a la enorme presencia que en términos de imagen, en términos mediáticos y en términos de respuesta política tiene el presidente. La Revolución Ciudadana inició su gestión con 18 carteras de Estado. Actualmente existen ocho ministerios coordinadores, 20 ejecutores y 12 secretarías. Para el sociólogo Fernando Buendía, hace falta que se trabaje en algunos ministerios en la capacidad de gestión y en la construcción de espacios de aproximación con los sectores sociales. Uno de ellos, el Movimiento Indígena, con el que desde hace un año aproximadamente se suspendió el diálogo. El Estado ha estado en una lógica de desconfianza, de sospecha sobre el quehacer de las organizaciones sociales y de otro lado las organizaciones sociales se han mantenido cerradas a la banda. En esta situación se ha generado, yo creo en estos años, un desencuentro. Es el caso también de los servidores públicos. La inconformidad del sector con el decreto 813 que se refiere a la compra de renuncias obligatorias, para este analista evidencia también la ausencia de negociación y consenso. Estos ejemplos de conflictos para Mauro Servino pueden ser superados usando otras alternativas, que no necesariamente generen inestabilidad económica, política o social. Para él, este gobierno tiene una particularidad y es su oposición. Deberíamos tener un escenario en donde el Ejecutivo tenga su contraparte, diríamos, en una oposición política e ideológica representada por partidos políticos en las instancias debidas como la Asamblea u otras instancias del escenario político y social del país. Llama la atención que tengamos un escenario polarizado en donde los dos polos son precisamente por un lado el Ejecutivo y por otro los medios de comunicación. Asegura que la querella en contra de Emilio Palacio y diario El Universo está sobredimensionada. Dice que son muchos los que concuerdan con el diagnóstico mediático que hace Correa, pero agrega que es la ciudadanía la que debe demandar que los contenidos que se difundan sean veraces y de calidad. El columnista objeto de la querella, ¿qué está haciendo? Se siente culpabilizado, se siente victimizado. Lo que produce es una reacción corporativista de parte de la prensa y de los medios de comunicación, dejando afuera, por cierto, al actor importante, que en este caso somos nosotros, es decir, los ciudadanos. La popularidad del presidente Correa se mantiene. El 77.3% de la población está de acuerdo con su gestión, según un informe de perfiles de opinión elaborado en junio de este año. Adrián Bonilla, director de la Flaxo, asegura que es un fenómeno común en la región.